El presidente Daniel Ortega, también en Nicaragua, denuncia que la oposición quiere destruir el país para conseguir el poder. Vamos a verlo. El pueblo está celebrando la recuperación de la libertad. Porque este pueblo fue secuestrado, toda Nicaragua fue secuestrada, destruyendo puestos de salud, centros de atención de la niñez, centros de atención de la mujer, hospitales, escuelas, universidades, los centros técnicos donde se capacitan los hijos de las familias esforzadas, de las familias pobres, de las familias trabajadoras, destruyéndolos y convirtiéndolos en centros de tortura. Salió ahí todo ese odio que estaba escondido. Ahora, por culpa de los malvados, no se les puede llamar de otra manera, malvados. Por culpa de los malvados, hemos tenido que recortar el presupuesto. Por culpa de los malvados, han quedado muchos hermanos sin empleo, sin trabajo. Por culpa de los malvados, tenemos pendiente todavía la reforma de la seguridad social, porque quieren que desaparezca la seguridad social y que los trabajadores se queden sin esa protección.